Pues Giovanni, primero muchísimo gusto y muchísimas gracias por el tiempo, estoy muy emocionada y estoy muy nerviosa de poder platicar contigo del estreno de la película, pero sobre todo cuál es la base de la película a través de estos cómics. Y me gustaría empezar diciéndote que yo llegué muy tarde al mundo de los cómics, me tardé muchísimo, en mi casa mis papás no leían cómics, no tenían como esa tendencia, entonces nunca la inculcaron, pero fue justamente Batman el personaje que me hizo interesarme en los cómics, siento que llegué muy tarde, pero nunca es muy tarde para... No, nunca, para nada, para nada, para nada. Creo que los tres cómics en los que se basan para esta película son ideales para entrarle al mundo de Batman, pero me gustaría, digo, como para empezar a charlar, ¿cuál fue tu primer Batman? ¿Cuál fue el primer Batman de tu vida? Quizá en un cómic, quizá en la serie animada, quizá en una película, en una serie, pero ¿cuál fue tu primer Batman? De niños, para muchos de nosotros, o por lo menos para los de mi generación, yo creo que la primera entrada de Batman sí fue con la serie de televisión, ¿no? Con la serie de televisión de Batman, este, probablemente, pues este, es una serie que evidentemente salía en tele abierta, en ese entonces, pues eso de los servicios de streaming y eso, pues la verdad estaba lejísimos de llegar, y ese fue como una entrada, ¿no? Después, evidentemente, yo creo que el primer cómic que me tocó ver de Batman, leer de Batman, fue el de Una muerte en la familia, ¿no? Y después, creo que el cómic que ya me hizo así mega fan, mega fan de Batman, y que incluso es una obra no tan fácil de leer, ¿no? Que es el Dark Knight Returns, ¿no? De Frank Miller, ¿no? Y a la fecha, yo creo que, tanto por nostalgia como por el contenido, sigue siendo mi obra favorita de Batman, ¿no? Y sí, justo, justo como lo comentabas hace un momento, es una excelente oportunidad esta película, siempre que hay estos reboots de personajes, se vuelve a abrir esta gran cancha para que todo mundo entre, para poder darse una checada de todo lo que, de toda la mitología en literatura y tanto en cine de Batman, ¿no? Entonces, Matt Reeves siempre se ha declarado un fan de Batman, ¿no? En general de los cómics, pero justamente él abiertamente dijo, ok, yo me basé en tres obras principalmente, aunque evidentemente hay muchas picadas de diferentes obras, como siempre pasa en las adaptaciones, pero principalmente son tres, y justo como tú lo comentaste, creo que son tres obras fundamentales en la mitología de Batman, y no solamente eso, o sea, son fundamentales, pero además es una entrada perfecta para todos aquellos que no han tenido la oportunidad de leer nada de Batman, creo que estos están perfectos. El primero es Batman Año 1, escrito por, otra vez por Frank Miller, que hasta incluso dicen que Año 1 es mucho mejor que Dark Knight Returns, ¿no? Y ahí está como la polémica, digo, ambas obras son, son una genialidad, pero es bien interesante porque Frank Miller lo que hace es que pone a Batman en el primer año de ser Batman. Entonces, está increíble cómo vemos a Bruce Wayne intentando ser Batman. Obviamente todos conocemos a Batman como ese detective calculador que no le falla absolutamente nada, que si le falla un gadget tiene otro y otro y otro y otro y otro, y es un buenazo en todo. Aquí está aprendiendo a ser el Batman que conocemos actualmente. Entonces, pues, se equivoca, los gadgets no le funcionan, tiene problemas con la policía, ¿no? Entonces, está toda esta historia, además se enmarca muy bien también como una historia en paralelo con James Gordon, ¿no? Con el, con el, con el, con el comisionado de la policía, que en ese entonces era un policía que transfieren a Chicago, ¿no? Pero que además sirve muy bien como de este paralelismo y además también presenta una Catwoman que de hecho el, 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 el look and feel de la Catwoman que vamos a ver en la película de Matt Reeves es justamente este de, 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 de año 1, ¿no? Entonces, esa es una, ¿no? De, 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 de Frank Miller y David Mazzucchelli. Después hay otra también súper importante que de hecho Jeff Love, el, 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 el escritor de Long Halloween, que es esta, esta siguiente obra, él menciona que justamente es una especie como de secuela de año 1, ¿no? Porque aquí está como en, como en su segundo año de, 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 de paladín encapotado, ya digamos más encanchado, y ya evidentemente la relación con, 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 con James Gordon es más estrecha. De aquí surge otro, otro personaje importante que es Harvey Dent, ¿no? Que posteriormente sería Two-Face, ¿no? Pero también continúa toda la, toda la, la relación con Catwoman, ¿no? Que es esta siempre como relación, este, como de, de, si eres una villana pero hay como un interés romántico, ¿no? Creo que al final siempre ha sido como, 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 como el verdadero interés romántico de Batman y también evidentemente continúa toda la parte que creo que también en la película viene esa parte que creo que es muy importante, esta relación como con la, con la, con la, con la mafia italiana que está en, en, en Gotham City, ¿no? Que es este, que es el, eh, eh, toda la familia Falcone, ¿no? Que digamos que es el, que es una parte como súper importante, eh, y que en Long Halloween, pues evidentemente es una parte, eh, 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 medular, porque, eh, digo sin spoiler, para que todo el mundo la lea, porque todos estos libros que estamos como platicando, van a encontrarlos ya, este, ya disponibles en este momento para que se ven sus, sus vueltas y, 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 y puedan, puedan revisarlos, eh, hay un, hay un villano, eh, que se llama festivo, que de hecho tiene la cualidad que solamente comete sus crímenes en días festivos, ¿no? En Navidad, en este, en el día de San Patricio, en el día de las madres, entonces, bueno, esto, esto lo hace también como bien interesante, porque aquí es cuando entran también estas habilidades detectivescas que tiene Batman, ¿no? Entonces esa parte es como, como muy padre. Y el tercer libro, que creo que también como que complementa muy bien, eh, 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 esta trilogía de obra, es Batman Eagle, eh, 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 que está escrita por, este, está escrita e ilustrada por Darwin Cook, eh, 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 esta, esta obra lo que tiene de interesante, además de las ilustraciones increíbles de, 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 de Darwin Cook, es que, eh, tiene la, la cualidad de, eh, mostrar esta como ambivalencia que tiene Bruce Wayne con Batman, ¿no? Porque de hecho, eh, lo que, lo que es muy interesante es que es como un, es, es como una historia, este, psicótica, ¿no? Más que psicológica, es como psicótica, porque de hecho, de pronto, se, se plantea la de, eh, Batman es la persona, y, eh, no, bueno, Bruce Wayne es la persona, y Batman es como el personaje, o al revés, ¿no? De, ¿no? De, Batman es realmente la persona, y Bruce Wayne es este, como, este, como, como, como personaje o disfraz, exacto, que le permite, este, este, como vivir en el día para que Batman salga en la noche, ¿no? Como que su verdadera personalidad. Entonces, pues, pues, vaya, estas, estas, estas tres historias son así fundamentales. Evidentemente, también en ellas vamos a encontrar la participación, por ejemplo, de Riddle, del, del, del Penguin, ¿no? Que también van a tener una participación por acá. Entonces, pues, bueno, yo creo que son, son, son obras básicas para poder entender la nueva película de Matrix. Sí, y, 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 considerando, digo, nos diste un gran resumen de cada, de, de, cada una de, de estas tres, pero a mí me parece muy, muy importante que en estos tres cómics, en Year One, en The Long Halloween, y en la de Eagle and Other Tales, hay, 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 hay un, hay un detalle muy particular que a mí me parece muy impresionante, y es la razón por la que tenemos una obsesión con Batman, por la cual Bruce Wayne está obsesionado con ser Batman, es una persona de muchas manías, y las refleja en Batman, pero nosotros como audiencia también tenemos una obsesión con Batman, y es esta cuestión, a mí me parece, quisiera escuchar tu opinión, de que sí es un relato muy existencialista, porque ya lo había dicho Frank Miller alguna vez, y es Batman es un héroe que no debería existir, que no desearía existir, y él tiene conciencia de eso, ¿sabes? Su obsesión, su amor por Gotham City lo lleva a ser Batman, pero al final Batman no debería existir, y creo que en estos tres cómics, y que se refleja muy bien en los tres cómics, y que se refleja muy bien en la película, a mi parecer, está ese detalle de, sí, lo que más amo, lo que me define, no debería ser, y a mí eso me parece impresionante, y que tiene un potencial para contar muchísimas historias, más allá de las que vemos en los cómics y en la película. No, totalmente, totalmente, de hecho, tú acabas de dar con un, con un, con un tema básico en la mitología de Batman, o sea, Batman, de hecho, él, al momento que mueren sus padres, bueno, que son asignados, él les hace una promesa que va, que va a acabar con todo el crimen de Gotham, para que nadie más tenga que sufrir lo que él, lo que él sufrió, en su momento, ¿no? Y evidentemente, en estos tres libros, lo que se plantea es justamente eso, de hecho, en Batman Igo, digamos, la versión de Batman, ¿no? Porque, este, hay unas, unos paneles de cómics impresionantes donde tienes a Bruce Wayne, y tienes a Batman de este lado, ¿no? Que se están como confrontando. Entonces, le dice, este, este, Batman, le dice a Bruce Wayne, oye, es que, es que tú me necesitas a mí, tú no puedes vivir sin mí, ¿no? Porque lo que pasa es que, este, este, si yo me voy de tu vida, no te queda nada, ¿no? Entonces, justamente, el, el, el gran amor de, de, de Bruce Wayne, desde que inició hace más de ochenta años, evidentemente es Gotham, ¿no? Y él sabe justamente lo que tú dices, ¿no? Que eso es, 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 es básico. Él, él, él lucha para eventualmente que, que, que Gotham o el mundo entero no lo necesite. Pero, al final, eh, aunque él, aunque él, 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 él sabe que tendría que dejar de ser Batman en algún momento, él no quiere dejar de ser Batman, porque, pues, es su, es su, es su, es su, es su leitmotiv, ¿no? Y hasta incluso en varios de estos cómics se le, este, 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 pues, le dicen, oye, es que lo que pasa es que si te has puesto a pensar que, eh, 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 llegan todos estos villanos cada vez más extraños y cada vez más violentos a Gotham por ti, o sea, ¿qué pasaría si, o sea, o sea, si Batman no existiera, a lo mejor no tendríamos a todos estos villanos en Gotham, ¿no? Que, que, que queda, esa parte queda como muy, eh, muy clara en The Long Halloween, cuando están paseando en el asilo, creo que, que justo van a ver a Holiday, y le dice James Gordon así, de verdad, ¿no te has puesto a pensar que, desde que tú apareciste, este lugar se llenó y Batman dice, no, así, seco, pero. Es como una negación, ¿no? Ajá, es una negación, y, y, y justamente a esa parte que quería llegar de, ok, hay muchos villanos que existen porque existe Batman, ¿sabes? O sea, si existe Batman, empiezan a surgir como todos estos personajes que, por ejemplo, de Riddler, ahora vamos a ver que igual son como extensiones de sí mismo, pero igual estaba pensando después, eh, de ver la película, que quizá, lo que también estabas mencionando hace ratito, Batman los necesita más a ellos para seguir siendo Batman. Para seguir trabajando en esta obsesión, que no es una crítica así fea de, ay, este cuate con muchas manías, pero sí es una relación bastante, bastante complicada y psicológica, que a mí me parece que no se repite en ningún otro personaje de cómics, héroe, superhéroe, de lo que sea. No, fíjate que eso es creo que justamente lo que le da tanta riqueza al personaje, ¿no? Que, y, y, y tiene justamente tanta identificación con todos nosotros, ¿no? Eh, justamente esta parte de, 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 de saber que tienes un trabajo que hacer, pero a la vez ese trabajo que es, eh, pues atrapar a los villanos, tener a las calles de Gotham, eh, eh, lo más limpias de crimen que se pueda, de todas maneras hace que villanos se inventen para tratar de derrotarlo, ¿no? Entonces, eh, creo que justamente parte de esto, eh, esta galería de villanos que, que hay en la, en la película de Matt Reeves, este, con Robert Pattinson, por ejemplo, Riddle, ¿no? El, el, el azartijo. Es un, es un villano que hasta incluso Batman, eh, lo, lo, lo menciona en varios cómics como su oponente más inteligente, hasta incluso más inteligente que él, ¿no? Porque es esta manía de, va a cometer un crimen, eh, y le tiene que avisar a Batman por medio de acertijos, este, en dónde va a ser el crimen, por qué lo hace, o sea, o sea, todas las, todas estas, todas estas motivaciones ya se las está dando a Batman, ¿no? Eh, yo creo que aquí va a haber como una buena, para todos los que alguna vez vieron la película, este, 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 donde Jim Carrey es el, es el, es el, es el, es el azartijo, este, que es como un personaje como más, este, este, como más caricaturesco, ¿no? Como más caricaturesco, exacto, totalmente, ¿no? Aquí vemos a un, a un Riddle, pues más con el estilo de Matt Reeves, ¿no? Más a nivel de calle, ¿no? Más, este, más oscuro, ¿no? Al final, pues decirle a los, a los, a los que van a ver la película y a los que van a leer los cómics, es que estas son historias oscuras, ¿no? Estas son historias que realmente, este, no va a salir Batman con Robin, este, pues haciendo gags, ¿no? O sea, o sea, aquí, este, son, son historias que justamente están, están más aterrizadas justamente a nivel de calle y, 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 y Colin Farrell como Penguin, pues la verdad es que está increíble porque en las películas de Tim Burton, pues veíamos a un, a un Danny DeVito, este, igualmente, ¿no? Como en el, en el universo abortiano más, este, más caricaturesco y todo esto. En cambio aquí, este, o sea, o sea, sí, o sea, digo, de por sí su personaje te da mucho miedo, ¿no? Y hasta ahora en esta versión, pues todavía más, ¿no? Porque además es como, como esta, como esta apariencia, este, este, pues grotesca, pero extremadamente peligrosa y que muchas veces nunca se le ha considerado como un villano, pues probablemente tan de primera fila como Joker, como, 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 como Bane. Sí, pero, pero, pero bueno, es peligrosísimo, ¿no? O sea, en los propios cómics, eh, 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 su, su historia es tristísima, ¿no? O sea, y, y, y este, y de ahí también te das cuenta que los propios villanos de Batman la han pasado terriblemente mal igual que Batman, ¿no? Solamente que Batman decidió irse por un lado y los villanos por el otro, por eso está como simbiosis que pasa todo el tiempo. Ah, ah, me pareció muy, muy interesante que, que lo menciones, Giovanni, porque justamente también, eh, igual sin, sin dar un, un spoiler, ah, Batman se da cuenta, eh, en, en la historia que sí, él ha sufrido mucho, que tuvo una pérdida, pero no ha sido el único que ha sufrido en, en, en Gotham City, ¿no? Que esta parte de darse cuenta de dónde viene de Riddler o de dónde viene Selina Kyle, digo, antes de convertirse en Gatúbela, vienen de un lugar muy similar, entonces quizá no sea el único que esté cargando con este dolor y con este peso, que él decide convertirlo en Batman para limpiar la ciudad. Ellos lo decían convertirlo en otra cosa, pero a mí me parece muy interesante justamente lo que mencionas, porque igual creo que fue este David Mazzuccelli el que dijo de, entre más realistas se hacen a los superhéroes, menos creíbles son. Digo, yo, yo, yo no sé qué, qué, qué pienses de, de, de eso, pero creería que, independientemente de si es cierto o no, con los villanos es un efecto contrario, entre más realistas los hacen, más creíbles son, porque creo que como audiencia podemos reconocer algunos aspectos de nuestra realidad que son aterradores, que es justo lo que pasa con el acertijo y lo que pasa con, con el pingüino, ¿no? Es este tipo mediano ahí de la mafia, todavía no es un enorme capo como Falcone, pero está por ahí y tiene estas cicatrices y aún así Batman sigue siendo el freak, ¿sabes? Sigue siendo el rechazado, el que más da temor, entonces las cualidades creo que dieste en el clavo de los villanos para ser ellos, la han pasado también muy mal en la ciudad que Batman pretende limpiar. Totalmente, y fíjate que yo creo que es justamente la madurez que ha tenido la novela gráfica durante todos estos años, ¿no? Cuando empiezan las historias de los cómics hace más de 80 años, todo era blanco y negro, ¿no? Los héroes eran buenos y los villanos eran malos, ¿no? O sea, eran muy buenos, muy malos, ¿no? Entonces, a lo largo de toda la historia, y estoy hablando no solamente de las novelas gráficas, de la literatura, del cine, cada vez este espectro se fue abriendo y descubrimos que los buenos no necesariamente son tan buenos y los malos no necesariamente son tan malos. Entonces, tienes una escala de grises bien interesante en cómo ves a los personajes y creo que eso los hace todavía más complejos, porque evidentemente en las historias, desde los 40, 50, 60, creo que hasta cuando empieza Frank Miller a jugar justamente con Batman un poquito antes, pero ahí ya te das cuenta que probablemente los villanos tienen una motivación que no solamente es de jugar, 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 voy a explotar la Torre Eiffel, pues porque hoy amanecí con ganas de explotar la Torre Eiffel, ¿no? Sino que sí hay un objetivo detrás y que no necesariamente sea un objetivo tan descabellado. Pero evidentemente a los ojos de Batman cualquier tipo de villano tiene que ser detenido, ¿no? Y por eso, o sea, lo que decías Arkham está llenísimo de todo eso, ¿no? Entonces, sí, creo que eso es lo que hace a Batman y a todos sus villanos personajes tan entrañables y tan queridos, porque van a haber momentos en los cuales a lo mejor no estás al 100% de acuerdo con Batman. Y dices, híjole, yo no haría eso, ¿no? Pero al final él tiene como otro tipo de motivaciones también, ¿no? Muchos, en varios estudios que se le han hecho a Batman, que creo que es de los personajes que más escritos psicológicos, o sea, hay libros, hay tesis, o sea, sobre todo eso que dicen, es que a ver, Bruce Wayne se detuvo a los 10 años, ¿no? Que fue cuando mataron a sus padres y de ahí, pues Bruce Wayne es como un niño, ¿no? Y quien realmente como que toma las riendas para hacer todo esto es Batman, pero es como un niño jugando al encapotado y trayendo la venganza, ¿no? De lo que le hicieron, ¿no? Entonces, sí, o sea, es súper interesante. Lo que le pasaba al pingüino de niño fue que tenía una madre castrante, ¿no? Que todo el tiempo lo estaba moleste y moleste y moleste, porque además, como había perdido a su padre, la mamá no quería que le pasara lo mismo a él, y por eso lo trae súper, súper cortito, y al final se convierte en este personaje que, por su apariencia y por estos traumas que le provocó la madre, se convierte como en un personaje súper calculador de que él toda la vida, todo lo va arreglando con dinero, ¿no? Y si alguien le dice que no, hay un libro que ya está disponible, que es una antología que hicimos justamente del pingüino, y ahí vino una historia en la cual una chica de la preparatoria o de la universidad se burla de él, ¿no? Y él de pronto, bueno, se espera, se pasan los años, uno dice, pues no pasa nada, ¿no? Y tras 15 o 20 años, este, esta chica parece muerta, ¿no? Y él dijo, es que yo tenía que esperar el momento indicado para que eso, o sea, para completar mi venganza, ¿no? Pero eso lo hace más aterrador, ¿no? No, claro, por supuesto. No, lo hace más peligroso que cualquier otro personaje, me parece, bueno, no sé, por lo que me acabas de platicar, yo no conocía esa historia, pero. Claro, no, del terror, porque todos los demás, o sea, todos los demás villanos reaccionan a las peleas, o sea, no, pero este tiene la suficiente paciencia para esperar una vida para completar una venganza, ¿no? Entonces está terrible, ¿no? O sea, da un miedo todavía mayor. Entonces, sí, creo que justamente por eso estos personajes, creo que caen muy bien en esta, en esta primera entrega de Matt Reeves, que justamente deja como muchos, como muchas piecitas o muchos caminos para donde se pueda ir Batman, ¿no? Y sobre todo que es su, es su, son sus primeros dos años siendo Batman, ¿no? Y creo que hay algo bien interesante, ¿no? Creo que Robert Pattinson, que hay algo que creo que va a aportar mucho a toda la mitología cinematográfica de Batman, es que yo creo que vamos a tener a un muy buen Bruce Wayne, ¿no? Ok. Este, porque tú lo, tú lo, tú lo ves, para los que han tenido oportunidad de ver el tráiler, porque ya la película ya está a la vuelta de la esquina, este, tú le ves siempre una cara, este, este, estoica, ¿no? Este, de que él sabe, cuando están pasando como cosas, él sabe que como Bruce Wayne, pues evidentemente no puede actuar, ¿no? Porque trae, trae, trae esa máscara de, de Bruce Wayne, pero que él en cuanto ya pueda se va, este, este, pues a, pues a convertir en Batman, ¿no? Y creo que toda esta parte también detectivesca, que, que es básica en los cómics de Batman, yo creo que también por ahí vamos a ver cosas interesantes. Sí, y también otra de las cosas que me gustaría preguntarte, Giovanni, y platicar, es que creo que por primera vez igual vamos a poder ver o se va a dar a entender este pasado de la familia Wayne, ¿no? Igual en, en, en Long Halloween, a mí, eh, cuando tuve oportunidad de leer el cómic, me, me impresionó mucho esta parte como Bruce Wayne carga, bueno, Batman Bruce Wayne carga con esta parte de, si mi papá no hubiera salvado a, Tremendo esa parte. Quizá no, no pasaría nada de esto, quizá no tendría que existir, quizá Gótica no estaría tan podrida, no estaría tan corrupta, y carga con este pesar, o sea, una acción de su papá, para bien o para mal, depende mucho, ahí se va analizando, carga con esta parte, y también se ve muy bien en esta, en esta película. Entonces, ¿hay, hay algún cómic, hay alguna historia en la que se pueda explorar el pasado de, de, de la familia Wayne? O sea, podemos como entender un poquito esta dinámica, porque entendemos que es una historia muy fraternal, ¿no? Este, el amor y la admiración que le tenía Bruce Wayne parte un poquito para construir a Batman, pero ¿hay algún, eh, algún libro donde podamos entender un poquito más de la familia Wayne? Pues mira, justamente yo creo que Long Halloween lo hace muy bien, y Batman ego también, ¿no? Hay, 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 hay partes muy padres donde, donde justamente está el niño Bruce Wayne conviviendo con su familia, ¿no? Y justamente conviviendo, conviviendo justamente con este, con, 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 con Marta, con su, con su mamá, eh, y hay, y hay ese como una parte en, en la cual están justamente hablando de, 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 de qué pasaría si ellos murieran, ¿no? Y ahí tienen como esta, como esta plática, ¿no? Pero Long Halloween yo creo que esa parte es, 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 es súper medular y es muy poco explorada, ¿no? Y qué bueno que ahora en esta película se explora, porque justamente el, el, el papel de, el papel de justamente, pues de Thomas Wayne, este, este, pues doctor, pues de salvar vidas, ¿no? Claro. Entonces, pues en ese momento, este, este, llega, llega, llega la mafia, este, y pues le dice, no, pues este, tienes que salvarlo y te doy lo que quieras, ¿no? Y pues él le dice, no, es que yo no quiero absolutamente nada de ustedes, ¿no? O sea, o sea, yo voy, yo voy a salvar una vida, ¿no? Eh, 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 pero al final esa, esa vida se convierte en, 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 en cientos de muertes en Gotham, pero bueno, como siempre pasa en estas películas, si no hubiera pasado eso, no hubiera habido, este, 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 toda, toda esta historia, ¿no? Que, 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 que es como la parte, digo, que para todas esas personas que murieron, pues, qué mal, ¿no? Y la verdad está terrible, pero, eh, pero creo que, eh, aquí es otra, otra parte que creo que nunca se había explorado de Batman, ¿no? O sea, los, los, eh, eh, las cosas que tú hagas en el pasado, aunque no dependan directamente de ti, pues era un niño Bruce Wayne cuando pasó todo esto, ¿no? Pero al final, este, este, pues le caen, este, pues le caen a Batman, y aparte de la mafia, creo que se había como mencionado en, en otras, en otras películas, en esta verdaderamente, vemos a un Batman, eh, que está en las calles, ¿no? Que está, eh, 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 lidiando con, este, este, pues con todos estos, este, armas, drogas, o sea, o sea, como con muchas de esas cosas, así como de, 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 de cómo el poder puede corromper, y justamente Gotham es, 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 es muy corrompible en ese sentido, ¿no? Y por eso Batman le cuesta tanto trabajo y por eso difícilmente va a poder lograrlo solo, o sea, siempre va a necesitar de estos, de estos aliados, ¿no? Como, como James Gordon, este, como Selina Kyle y todo esto, pero, eh, justo regresando a lo que comentábamos al principio, ¿no? O sea, Batman, este, tiene esta autoimpuesta responsabilidad de poder librar a Gotham de todo, ¿no? Entonces, afortunadamente para nosotros, eso quiere decir que van a haber más cómics y más películas, al menos. Sí, esperemos, esperemos que sí se siga explorando. Y otra parte que también, eh, se menciona muchísimo, pero, bueno, al menos siento que, que para la mayoría se menciona como muy por encima, es este código o principio de no matar. Que se habla muy bien en, 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 en Ego, no está solo este factor existencial, sino de, Batman sabe que la diferencia entre los villanos que ataca y él es que no se apropia de la vida de nadie, ¿no? Y reconoce que todo lo que hace tiene consecuencias. Entonces, eh, igual, Giovanni, explorar un poquito más este aspecto que también, eh, no es tan literal en la película, pero que también se, se menciona de la, cómo se diferencia Batman, que vuelvo a repetir, es un hombre con estas manías, que probablemente alguien diga, bueno, es que también él está loco, él también debería de entrar a... ¡Arcan! Junto con, con todos estos, pero este principio de no matar que hace, que marca la diferencia para él, ¿no? Él, él reconociéndolo. Totalmente, y, y eso es, creo que, una de las pocas partes que mantienen a Batman realmente, realmente cuerdo, ¿no? En todo este mundo, porque él está justamente en la, en la, en la, o sea, como en la rayita, ¿no? O sea, Batman, Batman podría ser un gran villano, ¿no? O sea, o sea, un gran, gran, gran villano. De hecho, en varias historias, por ejemplo, en, 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 en Flashpoint, que bueno, que ahora están como muy de modo, este, como muy de moda todos los, este, todos los multiversos y todas las versiones diferentes. Pues bueno, con, con, con este, con, en esta, en esta historia de Jeff Jones, vemos que en, 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 en ese universo, pues quien realmente muere en el callejón es, este, es, 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 es Bruce Wayne y Martha Wayne. Y quien queda vivo es Thomas y él se convierte en Batman, ¿no? Pero ahí vemos a un Batman, este, eh, 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 pues es un, pues es un villanazo, ¿no? O sea, dices, con todas las habilidades, este, eh, físicas, psicológicas, de Gats y todo, pues puede ser, este, eh, como, como de estos personajes súper aterradores, ¿no? Eh, igualmente, por ejemplo, con Frank Miller, ¿no? En esta versión, este, 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 de este, como futuro distópico, en el cual, pues él ya es un, ya, ya es un Batman viejo, pero de todas maneras, él tiene que seguir peleando contra, contra unas bandas, ahí de, 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 este, pues de mafiosos también, pero él también ahí ocupa, este, así como métodos, este, súper violentos, ¿no? Que también están así a dos rayitas, ¿no? De, 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 de matar a alguien, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, en nuestro Batman, digamos, de esta, de esta realidad, eh, 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 en varias, en varias ocasiones ha estado como muy cerca de poder, eh, 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 pues realmente matar, ¿no? Creo que en una de las que ha estado más cerca es en la, es en, es en esta famosa obra de Alan Moore, la de Killing Joe, eh, en la, en la, en la, en la cual, pues Joker, este, este, pues comete diferentes crímenes, y pues entre ellos va y le, y le dispara a Barbara Gordon, ¿no? Y la deja, y la deja, y la deja lisiada. Y ahí es cuando Batman dice, no, creo que ahora sí voy a romper mi, mi, este, pues mi promesa de no matar, ¿no? Digo, no les voy a contar el spoiler para los que no lo han leído, pero, pero sí, o sea, si Batman vive, vive en, 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 siempre, siempre en esa, en esa frontera tan peligrosa, ¿no? Porque él sabe que, o sea, tiene el entrenamiento, tiene las armas, tiene los gadgets para poder hacerlo, pero sabe que si de por sí en Gotham se le considera un vigilante, que para muchas personas sí es un salvador, pero para muchas otras es igual de delincuente que todos los demás, porque a ver, el, 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 el tema aquí es que las personas a pie, si nosotros viviéramos en Gotham, pues de pronto nos enteramos que hay, que explotan un edificio, ¿no? Que, 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 que de pronto hay, hay, hay un asalto donde mueren tantas personas, pues de pronto no te das, o sea, no, no sabes realmente quién es el, quién es el, el responsable de todo eso, ¿no? Sino Batman por tratar de atrapar a los villanos causa más daño a Gotham que probablemente dejando a los villanos, este, cometer sus fechorías, ¿no? Entonces yo creo que ese es, ese es realmente, eh, eh, otro de los puntos bien interesantes de que, eh, Batman, eh, en esta cruzada le hace más bien a Gotham, o no, no, o sea, o sea, o sea, es, o sea, es súper interesante cómo se mueve Batman, eh, frente al ojo público también, ¿no? Sí, 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 es, es muy interesante y ya para, para ir cerrando, Giovanni, está esta eterna relación entre Batman y Gatúbela, Bruce Wayne, eh, Selena Kyle, que a, a mí siempre me ha gustado muchísimo Gatúbela y me parece genial la forma en la que ahora la describen y la representan, porque antes era el patito feo, ¿no? Esta mujer supuestamente, eh, fea y retraída que de repente se vuelve una bomba, ¿sabes? Una bomba de sensualidad y que se atreve a enfrentar a Batman, eh, eh, y todo. Entonces, eh, justo lo mencionabas hace rato, igual físicamente la Gatúbela de Year One es la que vamos a ver acá, pero también es una, eh, Selena Kyle que abraza a los desprotegidos, ¿no? Entonces, eh, tiene un principio igual que a mí me parece a veces, no, y corrígeme si no, pero es como más puro a que a veces que el de Batman, ¿no? El de Batman quizá viene un poco ahí medio escondido a esta parte de lo que pasó con su familia, pero lo que pasa con Selena Kyle es que es como más puro porque ella sí viene de las calles, ¿no? Ella no viene de un privilegio que Batman, por ejemplo, en esta película reconoce y que a mí me parece interesantísimo. No, totalmente, y creo que justamente esta parte, eh, 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 toda, este, comprimida de Batman, de, de, o de, o de Bruce Wayne, de poder expresar los sentimientos, ¿no? Eh, 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 Frank Miller lo hace, lo hace muy bien en año uno también, en el cual, pues, ella, ella justamente está, pues, en un distrito, pues, este, este, muy pobre y de mucha violencia, ¿no? Este, y ella justamente cuida a su comunidad, ¿no? Es como esta parte que, 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 este, que creo que se refleja muy bien, muy bien en la película también, justo como lo comentas. Sí, fíjate que creo que justamente esta relación que tienen estos dos personajes, que además siempre es como un tema muy totémico, ¿no? Tienes al murciélago, tienes al gato, ¿no? A la gata, entonces tienes un pingüino, ¿no? O sea, siempre hay estas como relaciones animales, pero sí, Frank Miller traza o dibuja muy bien la personalidad de Selina Kyle, que tanto en cine como en otras versiones de las propias novelas gráficas es diferente, pero en año uno sí es una chica que justamente vive en una zona pobre y violenta, de Gotham, ¿no? Con este, este, llena de prostitución, de este, de drogas, pero incluso ella tiene esta parte que hablábamos hace un momento como del, como de, como de intenciones puras, ¿no? Como de querer ayudar, como de decir, yo quiero salir de aquí y quiero ayudar a la gente, ¿no? Evidentemente no tiene los recursos que tiene, que tiene Batman y probablemente Batman sí tiene esta intención de ayudar a las personas, pero él también trae otras cosas detrás, ¿no? Entonces digamos que ahí hay como esta, como esta relación más pura, ¿no? Y también aquí vemos esta relación que también va a tener este Gatúbela, Catwoman, con, con la mafia, ¿no? Que eso también es súper interesante y que de hecho es una parte medular en, tanto en año uno como en, este, no en Halloween como en Batman Eagle, ¿no? Ahí vienen todas esas partes. Y creo que si algo tiene estas, estas tres obras, que además de, de, que vemos cómo está aprendiendo Batman a ser Batman, como, como James Gordon está aprendiendo a ser el comisionado que después se une con Batman, también estamos aprendiendo este camino de Selena, de ser esta, 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 esta chica sin recursos que quiere hacer el bien, ¿no? Hasta llegar a ser un personaje súper importante en la mitología de Batman, al grado de que, este, de que se convierte en el interés amoroso de Batman y que en los cómics actuales que estamos publicando, los más nuevos, este, este, pues son, 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 este, son pareja, ¿no? Ya por fin se pudieron quitar este, 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 como esta gran, como gran pared que los unía pero a la vez los separaba de, 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 yo soy villana, yo soy el héroe, siempre te tengo que atrapar y pues al final un poco Gatubela se redime con Batman y se hace su pareja y le ayuda, ¿no? Pero, pues sabemos que eso, pues de pronto no dura mucho, ¿no? Y también hay, hay una, hay una historia que también fue como muy famosa hace unos años que fue la, pues la famosa boda, ¿no? Entre, entre Gatubela y este, y Batman, ¿no? Que para todos aquellos, digo, ya pasaron unos años, este, léanla, por favor, búsquenla, es, 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 es una muy buena porque además es, es una historia donde hay boda, pero da un twist interesante al final, ¿no? Entonces, sí, importantísimo el personaje y creo que vamos a ver, pues además de esta película, otras cosas más de, de Selina Carl, yo espero. Sí, y ya, solo dos cosas para, para terminar. Giovanni, ahorita que, que mencionabas esta cuestión de, de la mafia, a, a mí me gusta mucho The Long Halloween porque creo que las referencias, por ejemplo, hacia el padrino sí son muy. Ah, bueno, completamente. Muy claras, hasta que mencionan los canolis, ¿no? Está la, la, la mención del canoli que cuando yo la leí me dio, me dio, me dio muchísima risa, este, Falcone tiene un hijo que no está relacionado con, con la mafia, igual que Michael Corleone, como que están todos esos detalles, y es, y es algo que Christopher Nolan ya había dicho mucho específicamente de ese cómic que es, tiene un potencial filmico enorme, ¿no? Enorme, y este, y que creo que, que también se ve reflejado. Entonces, toda esta parte de la, de la, de la mafia que, que, que es increíble y que son estos villanos que solo necesitan de una ciudad corrupta, de una ciudad grande, de una ciudad sucia para existir, que podrían existir sin Batman. ¿Estarías de acuerdo en eso que un Falcone, más bien Batman le viene estorbando, ¿no? De Riddler quizá, con Joker quizá sí sea esta relación de dependencia, de estira y afloja, estira y afloja, pero un Falcone que también es, es un villano y es un villano mucho más realista, Batman es un estorbo, porque solo necesitan de una ciudad corrupta para existir. Para existir, claro, y, y hay esta parte que es, que es muy interesante, o sea, Bruce Wayne tiene una relación con la familia Falcone, o sea, de hecho el cómic lo podemos ver, o sea, abre exactamente con una boda, ¿no? Con una boda que justo nos recuerda a la boda del padrino, así empieza, así empieza, ¿no? Entonces, esas, esas, esas referencias que también tiene Jeff Love al padrino son maravillosas y justamente lo que le pide justamente el romano Falcone a Bruce Wayne, es que invierta su dinerito en, 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 en empresas de Falcone, ¿no? Y se le dice, oye, no, este, este, dice, mira, este, no, no me voy a, no me voy a interponer justamente en todo lo que vayas a hacer, pero pues tampoco me voy a involucrar contigo, ¿no? Y, pero de pronto todo esto empieza a escalar por, este, por los asesinatos, este, que empiezan a ocurrir con este, con este, este, con este villano que le apodan el festivo, que justo lo comentábamos hace un momento, y es ahí cuando toda la parte detectivesca de Batman, pues empieza como a atar cabos de donde viene como todo, como de todo esto, ¿no? Pero sí, coincido plenamente, o sea, muchas veces hemos visto en los, en los cómics o en las propias películas, por ejemplo, las de, las de Zack Snyder, pues Batman está más preocupado en parar una invasión extraterrestre, en ver temas más espaciales, en ver temas muchísimo más grandes, ¿no? Pero es ahí justamente cuando Batman está más ocupado en tratar de detener este tipo de cosas, es cuando justamente este, este tipo de villanos, este, 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 como la mafia italiana, pues va creciendo, 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 y se va apoderando de la verdadera Gotham, ¿no? Que justamente yo creo que, y creo que Robert Pattinson lo comentó en alguna, en alguna entrevista, él dijo que la siguiente, que a él le gustaría mucho interpretar una película donde viniera toda la, toda la parte de la corte de los búhos, ¿no? Que es esta gran historia de, 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 de Scott Snyder y de Greca Pulo, que es como muchísimo más contemporánea, que justamente te habla sobre quién realmente controla Gotham, y que a lo mejor ni el propio Bruce Wayne ni Batman sabían quién estaba detrás de todos estos hilos, ¿no? Entonces, parte, parte de la mafia, parte de, 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 de todas las posibilidades que pueden venir, es creo que mientras Batman está ocupado en otras cosas igualmente importantes, Entonces, eh, la mafia, como cualquier otra organización criminal que hay en las, que hay en las ciudades, pues se va apoderando poco a poco, y va agarrando bracitos, y va agarrando la policía, va agarrando, este, cotos de poder bien importantes, ¿no? Entonces, eh, los falcones podrían vivir sin Batman totalmente, ¿no? No, no, solamente que tuvieron ahí la mala suerte de que se les apareciera. Sí, no, y ya, y creo que, que va muy, muy relacionado con, eh, con la existencia de James Gordon, a mí James Gordon me parece un personaje, eh, espectacular, ¿no? Claro. Y justamente, eh, está como su origen en Year One, cuando lo transfieren y todo mundo lo odia, incluso ahí es, es amenazado y demás, y yo siempre me he preguntado, ¿cómo James Gordon ha logrado llegar en donde está? Si es el único policía que no es corrupto, ¿sabes? O sea, Batman cree en él porque es el único policía, eh, pues que de verdad tiene sus principios y que no cree que está por encima de la ley, pero siempre he dicho, ¿cómo James Gordon lo ha logrado? Me, me, me impresiona y es un gran personaje. Es un gran personaje y de hecho creo que lo que, lo que, lo que realmente aporta, eh, además de esta, de esta relación, eh, que es casi tan importante, me atrevería a decir, que esta relación de, de, de Batman con la Batifamilia, ¿no? Con Robin, bueno, con todos los Robins que han habido, con, este, con Catwoman, ¿no? Pero, pero la relación con James Gordon es una relación que se basa totalmente en, en, en una relación de confianza, ¿no? De hecho, en, en año uno, eh, hay una parte que me gusta mucho, que, 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 que dice que, es una, es una historia donde Batman está aprendiendo en saber en quién confiar y en quién no confiar, ¿no? Y, ¿no? Y ahí, y ahí está, está, este, este como triángulo que se forma con James Gordon y con Harvey Dent justamente para acabar con la, con la, con la mafia, ¿no? Pero Batman les dice, oigan, ¿saben qué? Yo sí le entro con ustedes, pero aguas, no vamos a matar, ¿no? O sea, o sea, o sea, o sea, los vamos a, los vamos a llevar a, este, con las autoridades y es este brazo legal que une a Batman con, 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 con la justicia tradicional, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, porque, eh, hasta, hasta incluso, digo, ya después de muchos años, pues ya, Batman se convierte ya como, este, como una pieza importante del departamento de policía de Rotam City, porque lo empieza, o sea, porque ya lo empiezan como a, como a ver como un aliado, pero al principio es así de, oye, ¿tú por qué estás haciendo caso a, a, a una persona que se disfraza de murciélago? O sea, 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 no va por ahí, ¿no? Y justamente yo creo que es esta parte de confianza que James Gordon dice, es que yo solo tampoco puedo, o sea, o sea, justo lo que dices, me amenazan, pues al principio le decían, mira, aquí, eh, en Gotham, eh, 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 este, eh, 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 aliado que él estaba esperando y que no encontró en el departamento de policía, ¿no? Entonces yo creo que vienen cosas interesantes para el personaje, sobre todo porque también da para, digo, ya tuvo una serie, la de Gotham, justamente, donde vemos como toda esta evolución del personaje también, pero creo que la relación de James Gordon con Batman es así, clave, clave en toda la mitología, ¿no? Del muchelo. Sí. Ay, pues muchas gracias, Giovanni. Fue muchísimo tiempo considerado para una entrevista, pero fue muy corto para poder hablar de todos los temas, pero te agradezco muchísimo el tiempo y la explicación de todo. Va a quedar un contenido bien padre que justamente busca ir como a los detalles y qué mejor que vengan de tu voz para explicar la base de lo que vamos a ver, que considero que es una buena película. Entonces, muchísimas gracias. Ay, no, Greta. Muchísimas gracias. De ahí lo que necesitan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!